Aleluya, Aleluya Es amigo que señala el camino Es maestro que proclama la verdad Es Dios que da la vida eterna Es Jesús de Nazaret Aleluya, Aleluya Es amigo que señala el camino Es maestro que proclama la verdad Es Dios que da la vida eterna Es Jesús de Nazaret Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya